¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, yo creo que hay que hacer un balance que tiene que ver con el año 2018, pero tiene que ver con el periodo. Si nosotros pensamos que ya pasaron tres años y medio, que nosotros realmente qué cosas prometimos que teníamos que hacer, nos prometimos y qué cosas se hicieron. Yo creo que lo principal tiene que ver con lo que es, digamos, algo que lo pidieron todos los partidos, que tiene que ver con el tiempo pedagógico mayor. Nosotros prometimos que este quinqueño queríamos llegar a 400 centros educativos urbanos que tengan tiempo extendido, tiempo completo, jornada completa en educación inicial. Hoy tenemos 220 escuelas de tiempo completo que se suman 8 más, 228 van a finalizar el 2019. Luego tenemos 50 escuelas de tiempo extendido en todo el país a las que se suman 7. O sea, son 15 nuevos centros que se suman a lo que ya existe y 57 jardines de jornada completa. En primero de marzo vamos a estar a nivel país en 342 instituciones con tiempo extendido, completo, jornada completa. Esto se acerca mucho a los 400 que dijimos porque no nos olvidemos que el primero de marzo del 2020 tiene que estar pronto los jardines PPP que son 49, uno tenemos ya hecho en Neptunia y estos jardines van a ser los que se van a llevar alumnos de 3, 4 y 5 años y en esos lugares van a quedar escuelas donde van a quedar 5 o 6 salones ociosos, vacíos, que nos van a permitir hacer escuelas de tiempo extendido y tiempo completo. Nosotros pensamos que vamos a estar muy cerca de la cifra que habíamos prometido. Otro aspecto que nos parece importante tiene que ver con la universalización del idioma inglés. Hoy nosotros ya incursionamos en el medio rural con un proyecto que tiene que ver con coaching, que asisten, pero también con un programa que va a la ceibalita. Es un programa no de videoconferencia, sino un programa que no necesita conexión. Y de esta manera nosotros vamos a tener todo el alumnado, o sea estamos hablando de los 345 mil niños, que van a tener idioma inglés. A este idioma se le suma el portugués en todos los departamentos de frontera y se le suma el francés. Las embajadas de Francia, de Bélgica, de Suiza y de Canadá comienzan un plan que todas aquellas escuelas que tienen un nombre que tiene que ver relacionado con los países francófonos van a tener francés. ¿Será para el próximo año? Para 2019, junto con el italiano que acabamos de renovar el contrato con el embajador Piccato, a los efectos de que sigan las escuelas de italiano que al día de hoy son 63. Directora, balances positivos a nivel edilicio. ¿Qué sucede con los recursos humanos, con el personal docente y no docente? ¿Está acorde a estas mejoras que se han obtenido? Creo que el balance positivo es que se están inaugurando escuelas. Ustedes saben que el hacer una escuela lleva, como yo les decía, aproximadamente 12, 13 meses y se están inaugurando escuelas y en cada escuela tiene que estar el personal. El personal surge de nuevos cargos, pero también surge de reajustes. ¿Qué quiere decir de reajustes? Hay grupos muy pequeños que son unidos a otros y ese cargo vacante pasa a generar un grupo, por ejemplo, de 3 años. Hoy sabemos que las inscripciones para el año próximo superan en 3 años en 1.100 niños. En 4 años superan las del año este, 2018, en 1.800 niños. Y de 5 superan en 1.000 niños, lo que quiere decir que hay un corrimiento, que hay alumnos que se están inscribiendo y sobre todo que los padres de los alumnos de 3 años entienden que la escuela, la educación formal, y esto es muy importante, en 3, 4 y 5 años es lo que puede mejorar logros de aprendizaje. Y aquí los padres tienen que saber que cuanto antes ponen a los niños en la educación formal, pública o privada, los niños están con interlocutores válidos que son los maestros. ¿Y se cuenta con los docentes necesarios? Se cuenta con los docentes, nosotros trabajamos con docentes de otros departamentos. No nos olvidemos que los departamentos más alejados antes tenían la única posibilidad de las carreras, hoy no, porque ya tenemos otras posibilidades, la universidad en distintos departamentos, pero antiguamente lo que existía era el profesorado, el magisterio, y en ese sentido los departamentos del norte tienen la posibilidad de venir a trabajar. Nosotros tenemos un convenio donde pagamos cada 15 días un pasaje de ida y vuelta y a compañeros maestros que vienen de otros departamentos les damos alojamiento. Los alojamientos son en las escuelas que tienen lugares, por ejemplo, las escuelas especiales, la escuela Morquio, la escuela de ciegos en el Paso Molino, compañeros que viven en esos lugares y trabajan acá en Montevideo. Uno de los temas preocupantes para toda la sociedad tuvo que ver con algunos casos de abuso sexual en algunos centros educativos, particularmente de primaria. ¿Cómo se lleva adelante por parte del organismo? Más allá del tema judicial, que hubo una investigación en uno de los casos con conclusiones definidas, ¿cómo lleva adelante un protocolo primario en estos casos para explicar a los televidentes? ¿Se realiza un seguimiento de cada caso? ¿Qué me puede decir a propósito de los aportes que se puedan realizar? Yo creo que en primer lugar uno lo que tiene que definir es abuso sexual. Nosotros, primaria tiene por norma cada denuncia que hacen padres, en algunos casos padres que han venido a hablar con nosotros, con los distintos consejeros, cada denuncia que se hace inmediatamente se instala una investigación por parte jurídica. O sea, los niños se los escucha, pero también se protege al personal, se protege a los maestros, porque evidentemente no todas estas situaciones que se han vivido en estos días son todas, digamos, de la misma índole, ¿no? Entonces yo creo que sí que es muy importante que la población sepa que todo es investigado, que inmediatamente el padre que denuncia una situación, ya sea que viene a conversar primero o que viene el informe realizado ante los inspectores de la escuela, se pasa a jurídica de primaria. El protocolo es que inmediatamente que en una escuela sucede una situación de estas, inmediatamente tiene que estar trabajando el equipo de escuelas disfrutables, prácticamente no se mueve de ahí. ¿Qué quiere decir con esto? Psicólogos y trabajadores licenciados en trabajo social, trabajan con los padres, con los compañeros maestros, es decir, y con los niños, sobre todo también con los niños. Ahí hay un entretejido que hay que observar cuál fue la situación y por supuesto nosotros vamos en paralelo con lo que es lo jurídico, ¿no? Lo jurídico se ha trabajado en alguna situación todo el tiempo, digamos, en forma conjunta, dando las mayores garantías a los niños, a los papás, que hay que reconocer que los papás se han portado en una forma muy, pero muy delicada, como amerita una situación de esta. Por eso yo digo, no todo es abuso, pero si hay abuso, ya sea abuso de maltrato o abuso sexual, nosotros tenemos que llegar hasta las consecuencias... Con el seguimiento que corresponda en algunos casos. Con el seguimiento que corresponda y en lo público y en lo privado. Cuando nos hacen la denuncia nosotros tenemos que investigar. Directora, le cambio de tema para hablar de los egresos escolares. ¿En qué nivel se encuentra Uruguay? ¿En base genérica algún porcentaje que usted maneje respecto a esto? Lo que hace a primaria, nosotros tenemos un nivel de egreso que es bueno. En realidad egresa prácticamente en un sexto año, egresa el 95%, 96%. El tema que estamos trabajando profundamente es cómo egresa. Y esto es importante que la población sepa, porque cuando se hizo este año la evaluación de INED, la evaluación Aristas, fue a pedido del Consejo de Educación Inicial y Primaria que hubiera por primera vez en la historia una evaluación pegada a lo que nosotros pensamos que son perfiles de logro de un niño de tercero y de sexto. ¿Por qué ponemos acá, es decir, el lugar tercero y sexto? Porque un niño que entra en tres camina tres, cuatro, cinco, primero, segundo y tercero. En tercero es un momento para evaluar cuánto aprendió, qué dominio tiene lengua, matemática. Nosotros lo pedimos en matemática y en lengua, que es donde estaba, digamos, lo más deficitario. Y luego, cuarto, quinto y sexto, y en sexto año una segunda evaluación. Esto nos permitiría a nosotros poder llegar con un alumno respetando lo que dicen los libros, respetando el tiempo del alumno. Por ejemplo, los padres. Los padres cuando ponen un niño en tres y lo mandan un día sí y otro no, ese niño se está perdiendo de aprender cosas. Ese niño tiene que tener una buena asistencia porque eso es lo que le va a permitir llegar al primer año, porque ya está estudiado. El niño que faltó más de 20 faltas en cinco años es un niño que va a tener dificultades en primero, porque el maestro está haciendo metodología de juego, pero está enseñando matemática y lengua. Entonces, a ese niño, que no tiene culpa de faltar porque con cinco años falta porque lo hacen faltar, tenemos que compenetrarnos y comprometernos los padres para que este niño esté. Si ese niño está, entonces vamos a respetarlo, respetar su trayectoria, ir a primero, ir a segundo, ir a tercero, y ahí viene toda la controversia. Pensamos que debería recién repetir capaz que tercero, y luego capaz que tendría que repetir en sexto año. Entonces, ese alumno sale con 14 años de la misma manera que cuando repite primero y primero, o primero y segundo, pero sale con un bagaje de dominio diferente. Estuvo en otra cosa que evaluó INED con unas habilidades socioemocionales dentro de su franja etaria. Creemos que hay algunas cosas que todavía, todavía, digamos, están esbozadas, pero que, bueno, que hay que darle forma. Bien, directora, nos queda poco tiempo, lamentablemente mucho para conversar con usted, seguramente en una nueva entrevista que la convocaremos para abordar esos temas. A las órdenes. Les agradecemos, le agradecemos su visita aquí a Beto Benficios. Un momento de una pausa, en instantes se viene la información deportiva de esta edición central. ¡Gracias!